Rosa, elegancia, sentimiento Aquí está, la dueña de tus suspiros Nayeli Policón Cuatro amigos cargan mi cuerpo y les derrumbó el cementerio Otros llorando, llevando flores porque me alijo para siempre Otros amigos cargan mi cuerpo y les derrumbó el cementerio Otros llorando, llevando flores porque me alijo para siempre Recuerda que yo te quise hasta el final de mis días Con amor sincero y si en verdad me quisiste Ojalá nunca me olvides y me traigas tú Recuerda que yo te quise hasta el final de mis días Con amor sincero y si en verdad me quisiste Ojalá nunca me olvides y me traigas tú Cuatro amigos cargan mi cuerpo y les derrumbó el cementerio Otros llorando, llevando flores porque me alijo para siempre Otros amigos cargan mi cuerpo y les derrumbó el cementerio Otros llorando, llevando flores porque me alijo para siempre Recuerda que yo te quise hasta el final de mis días Con amor sincero y si en verdad me quisiste Ojalá nunca me olvides y me traigas tú Recuerda que yo te quise hasta el final de mis días Con amor sincero y si en verdad me quisiste Ojalá nunca me olvides y me traigas tú Recuerda que yo te quise hasta el final de mis días En el momento de mi entierro brotará llanto de tus ojos Con gritos desesperados Con gran flores sobre mi cuerpo Queriendo volver a abrazarme Grita tu amar es mi nombre En el momento de mi entierro brotará llanto de tus ojos Con gritos desesperados Con gran flores sobre mi cuerpo Queriendo volver a abrazarme Grita tu amar es mi nombre Grita tu amar es mi nombre Grita tu amar es mi nombre Echa paso, echa paso Con veja de buja Una bonita composición De mi paisita, Elvis Herrera Correa, correa, correa Pizca, pizca, pizca Que baile César Espíritu Y Elizabeth Ponce Ciza Edwin Mercado Guamán Y Barredi Ponce Ciza ¡Gente linda! Ese zapateo Ese zapateo ¡Así!